El mal estado de las vías y el aumento de las lluvias han generado la disminución del 15% de la producción del arroz en el Tolima. Son 21 municipios en los que la economía arrocera es la base o motor dinamizadora. La situación es muy difícil porque los costos de flete para poder ir allá se vuelven difíciles o no van. Y entonces el desgaste en maquinaria, el desgaste en vehículos pues es mucho más grande. Y lo otro es que la nubosidad hace que la luminosidad sea menor, por lo tanto la producción es menor. Una de las zonas más afectadas por el deterioro de las vías y la falta de apoyo de la administración municipal es Ibagué. Por ejemplo, en el sector de la vía que comunica Buenos Aires con el corregimiento de Doima, los mismos cultivadores y molinos han tenido que hacer los arreglos por cuenta propia. No, el llamado es a que nos apoyen con las vías, necesitamos que nos den la mano. Nosotros, por ejemplo, el mantenimiento de vía Doima a Buenos Aires lo tenemos que hacer con plata de los agricultores y Serviarroz también pone, todos ponemos, hacemos una minga y contratamos unos particulares para que nos ayuden a arreglar la vía. De resto, no hemos tenido nunca el apoyo de una administración municipal ni departamental en materia de mantenimiento de eso. Según el gerente de Serviarroz, Carlos Gómez, en el sector de la meseta de Ibagué, normalmente se generaban 150.000 bultos. Las condiciones climáticas lo han reducido en un 10%. Llega a sacar 135, 140, entonces si usted mira es un 10% en producción, que eso es mucha plata para un agricultor supremamente alto. En el primer semestre del 2022, la producción de arroz en Alto Lima superó las 252 toneladas y más de 16.000 familias son productoras de arroz.